Muy buenas a todos chavales, aquí Bernie, bienvenidos a mi canal de Excalibur Hedia que estamos en el tercer episodio de este lesplay de Rise of Rome aquí exclusivo, ya lo sabéis, de Xbox One y vamos a continuar después de que en el anterior episodio fue muy, muy, muy entretenido muy movidito, ocurrieron muchas cosas entre ellos que mataron a... bueno, exacto, mataron al padre de Marius y vamos a vengar por él y por Roma a los... a los bárbaros sobre los bárbaros así que vamos... venga con Marius a tope, chavales, a tope vale, R vale nada más nada más, que mirar o qué bueno, pues vámonos vale, ayuda a tus compañeros romanos perfecto venga, baja pulsa pulsa y mantén X o Y para realizar un ataque ataque pesado, vale perfecto vale, ¿dónde están? aquí mierda uff 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 uff, chavala, que te cayó venga ganancia de foco perfecto, perfecto perfecto, bien venga venga no, 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 no bien, y ahora vamos a poner poco de vida vamos vamos vamos, dale ahí en telecaña y en vida perfecto vamos ¿qué decías? no, tranquilito venga venga, quiero vida venga venga recuperamos toma vale aquí hay un un pergamino vale pues venga vámonos vale ¿para dónde hay que ir, tío? vale pues por aquí vamos uff flechas, eh ojito vale pulsa B para esquivar flechas es la mejor opción ante las flechas vale también puede pillar flechas con A perfecto vale, tío pero es que que quiero no puedo pasar tío ah, vale 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 venga venga sí, sí, sí sí, sí nene vamos 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 un poco de foco ganancia de foco vale y una de vida vale vale no pasa nada ¿dónde están? vale ¿por aquí? sí vale vale vamos para abajo va uh chavala que te va a caer uh tranquilitos, eh no, tío esquívalo vamos poco de vida vamos 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 venga que me vuelvo loquísimo loquísimo que me vuelvo vale venga venga un cubo de vida necesito vamos cubo de foco venga eso es vamos ahí estamos vamos a ti te doy la gatun vamos ahora sí ahora sí chavales vamos ganancia de foco a ti también ganancia de foco vamos y más ganancia de foco exacto venga y ahora ¿para dónde? vale por aquí venga chavales ¿para dónde, tío? vale flechas, tío venga venga oh chaval vamos venga venga otra más joder tío me pilla siempre este, tío mierda vamos vale vale ahora sí tío menos mal vale hay otro bien maldito necesito vida bueno vale vamos a equiparnos vamos 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 vida, 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 vida vamos sí señor venga a ti también te doy bien, 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 bien pues sí la verdad es que se ha hecho una buena mano no os quejéis luego punto de control mata a los arqueros venga vamos uff chavales y ahora esto que venga vamos pulsa y mantena para bloquear las flechas venga escudos venga vamos avanzamos venga ya los tenemos venga eso es vamos escudos venga ahora que venga venga soldados en marcha esto es Roma claro que sí vale por ahí viene más peña se puede liar una buena aquí vale vale hay que subir por allí vale vamos vale vamos vamos joder tío venga venga vida dame vida claro que sí exacto uuuh cuidadito con este bien venga hay otro más hay otro más o no no vamos contrapeso vale vale hostia están aquí tío esperados que voy a hacer la de la que te dije vamos vamos vida vamos vida bien vale vale la siguiente foco vamos vamos ¿dónde vas gordo gordinflón de mierda bola de sebo venga vamos eso es uuuh sí 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 señor oh vamos vida vamos vida perfecto bien vale vamos perfecto tú qué loco y un poquito de foco ganancia de foco claro que sí venga vamos seguro vamos vamos joder vamos ahí está vamos no tío vamos ti te quería dar exacto venga vamos bien más puntos venga joder más tarde un poquito de vida bien venga joder tío vienen más tío vamos vida 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 eso es vamos uff menos mal bien ya ni más o qué vale perfecto no 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 Bien, vamos Grande Marius Grande Marius Venga, vamos a por ellos Contigo a muerte Marius Vamos a muerte Venga Destruye la torre de la catapulta Vale Joder Madre mía la que he montado aquí Uh, las flechas Tío, que asco que tengo las flechas Mierda, mierda, mierda Me van a matar Buah Joder No me jodas que me han matado, tío No, pero estoy, vamos Vale, vamos a marcar aquí Venga Oh, me mató, tío Tiene que haber dado a la B Volver a intentar Venga, va Tiene que haber dado a la B Porque es un ataque fuerte Si mantienes Cuando es un ataque fuerte Hay que mantener pulsado a la B Y esquivarlo Y esquivarlo No vale con No vale con cubrirse, digamos Bueno, no pasa nada Venga, va Un fallo técnico Vale Venga, vamos a por ellos Venga Ven aquí, maldito Venga ¿Tú qué, loco? Vamos Venga, más tarde Quiero vida Exacto, venga Uh Uh, chaval Quiero vida, eh Quiero vida Vamos Uh, cuidadito Venga Eh, tranquilito Amigo Ven Bien Eso está bien Vida, vida, vida No, no, no Joder Necesito vida ahora Vamos 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 Venga Toma, toma, toma Vamos Joder Mierda Vamos Joder No me da tiempo Quiero matarlo Quitándole vida, tío Venga Uh, estás cansado, tío Vale, vamos a hacer una cosa Bien Bien Uh, chaval La que te cayó Ay, ahora por fin Sí Venga Venga Vale ¿Vaya para dónde? Al escudo Nos protegemos o no Formación Venga, vamos Venga 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 Mantén RT Mantén RT para ordenar la formación lanzar pilum Cuanto más tiempo lo mantenga más preciso sea el lanzamiento Vamos Vamos Venga, vamos Exacto, venga Venga Hostia Mario se ha sido derrotado, tío Venga Vamos a intentarlo otra vez Vale 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 ¿Nos cubrimos o no? Venga Vale Vale, vamos 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 Ahora Sí, señor Venga Venga, que quedan pocos Venga, eso es Bien, bien Ahora sí Joder Venga Legionarios Podemos Podemos subir o no Tanto que sí Venga Venga Uff Mata a los arqueros Vale Vale, yo quiero esto Un avista desbloqueada Vamos Vamos Eso es Vamos Ahí más Venga Va, venga Coge más Uno menos Joder Joder Venga Venga, necesito Venga Vamos Eso es Eso es Vamos Coge Venga Vamos Joder Venga 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 Vale, punto de control Venga Vale Vale, y ahora ¿Qué hay que hacer? Al frente Torre suprimida Proporciona fuego de supresión Contra los arqueros enemigos Pero no tienes Apoyo en el cuerpo a cuerpo Vale, pues venga Destruye La torre de la catapulta De tener contraataque Bárbaro Uff Espérate Espérate Que voy a hacer aquí La de La que me gusta Venga Vida Dame vida Necesito vida Pero ya Vale Y ahora Cubo de Vamos Uh, joder Vamos Ganancia de foco Me gusta Vamos Ganancia Ganancia Eso es Vale Ahí vienen más Vamos Eso es Vida Vamos Eso es Ganancia de foco Y ahora vamos a poner Puntos Uh, tranquilito Eso es Venga Puntitos Bonificación de puntos Vale ¿Dónde hay más? Vale Aquí hay más ¿Tú qué? Vamos Vale Llega la torre Hay que ir por aquí Sí Exacto Vale Venga Vamos 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 Toma Yo también Venga Claro que sí Chaval Me gusta Toma 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 Eh, tranquilito Gordo Venga Un poco de vida A tope Venga Venga Eso es Venga Vale Un pergamino Venga Venga Eso es Venga Otro más Venga Otro Mierda Fallé Necesito Coger Vale Tengo dos Uff Fallé Tío Venga Joder Tío No pasa Nada No pasa nada Venga Lo vamos a hacer Venga Otro menos Otro menos Aquí hay más O había más Vale Venga Venga Solo quedas tú Chaval Bien Vamos Venga Vamos Cúbrete aquí Muchacho No Venga Venga Tío Serio Venga 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 Joder Venga Venga Bajemos el puente De los huevos Uff Menos mal Vale Vamos a llevar esto Uff En serio Tío Venga Vamos Uh Están las catapultas Vamos Pergamino Vale Venga Vamos Venga Venga Vida Necesito vida Pero ya Vamos Eso es Perfecto Perfecto Vamos Toma ¿Tú qué Loco? Ahí Estamos Venga Vale Punto De control Vale Vale Uff La que tenemos aquí montada Venga 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 Otro más Arriba Eso es Y otra más Vale Vale Uh Cuidadito con este Venga Venga Vida Dame vida Necesito Vale No me he acordado De este Venga Y tanto que sí Venga Vida 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 Espérate Ahora Bien Vamos Ganancia Ganancia de foco Vamos Toma Vamos Joder Tío Madre mía Cómo costó Toma Patadón Venga 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 Vida Necesito vida Tío Venga Venga ¿Tú qué? Venga, foco Ganancia de foco, vamos Uff, te la he metido hasta Bien durita Mierda, nunca me acuerdo esto de esquivarlos, tío Me pienso que tengo que mantener pulsado a B Y solo tengo que darle a la B para esquivar Venga, va Vamos, disparad Bien, 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 perfecto Lo conseguimos Bien, bien Qué grande eres, Marius Eres un crack Bien, bien Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora es otra cosa ya Ahí está, nuevo centurión Marius Tanta euforia no es buena Claro que sí, hombre Es el orden Es el poder Vamos Y ese que encoño es, tío Que viene por ahí Vale, uno de los nuestros Vale, pues venga A York Bueno Logro desbloqueado Salvar al soldado Marius Gracias por ver el video Yorca era Pues sí, buena idea Gracias Gracias Vale, pues venga Vale, buena idea Me gusta Capturar los baldo Me gusta, me gusta Bueno, no pasa nada Ahora hay que hacérselo solo Para eso somos el centurión Marius Vale, perfecto Encuentra el aqueducto Llega al fondo Del desfiladero Pues bueno, chavales Este tercer capítulo Es un capítulo Porque la verdad Es que llevo Bueno, sí Prácticamente 50 minutos De grabación Bueno, yo creo Que os lo merecéis Así un capítulo Estos largos También De vez en cuando También va bien No sé No quería cortar El vídeo Porque se Está muy emocionante Y no quería dejarlo En el mejor momento Y digo Bueno, voy a terminar El episodio El capítulo Y esperar a guardar Así que bueno, chavales Like y favorito Si os está gustando Esta serie de Ryzen of Rome En Xbox One Y nos vemos En el siguiente vídeo Siguiente desplay Saludos Hasta la próxima Adiós